¿Qué tal? ¿Qué está pasando por aquí? Viniste en helicóptero, ¿no es así? ¿Qué viste desde el cielo? No parece desobediencia civil. Mucho silencio. Casi como si... como si todos ya estuvieran muertos. ¿Por qué no me lo dices de una vez? ¿Qué está pasando? Creo que será mejor que lo veas por ti mismo. Esto, amigo... es el infierno. ¡Aléjate de ahí, abuelo! ¡Todo el mundo se reía de mí! ¿Y yo era un chiste andante? Pero ya no... Cuando llegaron los zombies, todos murieron. ¡Por eso quise llevar a toda la gente feliz en esta divertida atracción! ¡No dejaré que detengas el viaje, abuelo! Si la atracción se detiene, los zombies volverán. Y eso no será nada divertido. Uno de los conceptos más fascinantes, aterradores y bastante macabros que podemos ver en los videojuegos de Dead Rising son los psicópatas, los cuales se emergen después de las terribles tragedias que ocurrieron con la infección zombie, que se llega a desatar en un lugar específico. Todos ellos eran personas relativamente normales, las cuales no pudieron asimilar la situación de la infección zombie y toda la muerte que los rodeaba. Es por eso que enloquecieron completamente. Muchos de estos psicópatas funcionan como jefes o subjefes en estos videojuegos y por lo general secuestran a otros supervivientes o los asesinan de forma brutal. Con el reciente estreno de la remasterización del primer juego de Dead Rising creo que es un buen momento para analizar a fondo y explorar a estos brutales y macabros personajes que aunque son humanos normales, tienen un lado monstruoso muy escalofriante y bastante complejo. Es por eso que en este video les explicaré detalladamente la historia de origen de cada uno de los psicópatas del primer juego de Dead Rising y les hablaré sobre sus habilidades así como su trasfondo conocido y por qué se volvieron psicópatas. Obviamente este video tiene spoilers del remaster y del juego original es por eso que si aún no has jugado este épico videojuego te invito a que primero lo juegues y luego regreses a este video. Bueno, sin más preámbulos comencemos. Kent Swanson era un fotógrafo muy ambicioso que buscaba el reconocimiento de los medios y quería ser un fotógrafo y un reportero como el protagonista Frank West. Sin embargo, cuando se liberó la infección zombie en el mall de Willamette en Colorado Kent decidió aprovechar la extraña situación para convertirse en el mejor fotógrafo de la historia y él quería capturar los horrores de una infección zombie en sus diferentes fotografías. Aunque este personaje a lo largo de los días reta a Frank West a tomar diferentes fotos especiales podemos ver que es un psicópata completo cuando Kent secuestra a un superviviente llamado Tad Houghton y Kent busca el capturar el proceso de la zombificación con él. Es por eso que él le tira una larva del parásito que crea los zombies a Tad cuando ese hombre está amarrado y debido a que Frank West salva al hombre al detener la situación Kent enfurece por completo y ataca a Frank de manera directa eventualmente Kent es derrotado por Frank y le dice al protagonista que le tome una foto mientras muere ya que esto lo ayudará a Frank a hacerse más famoso sin embargo Frank queda algo perturbado y no le hace caso. Kletus Samson era el dueño de la tienda de armas en el mall de Willamette sin embargo al ver todo el desastre y la muerte provocada por los zombies Kletus enloqueció y se volvió muy sobreprotector de sus armas ya que las veía como una herramienta fundamental que lo ayudarían a sobrevivir a él por eso se negaba a venderlas y asesinaba a sangre fría a cualquiera que entrara en su tienda y que le pidiera armas. Irónicamente él muere cuando Frank lo debilita y sale corriendo de su tienda donde después es devorado por el zombie de un superviviente que él asesinó previamente. Los convictos son otros de los psicópatas que nos podemos encontrar en el juego y son un grupo de prisioneros y criminales que lograron escapar de la cárcel local con toda la conmoción que ocurrió por la infestación zombie. Ellos lograron robarse una camioneta militar con una metralleta montada y empezaron a asesinar a zombies y a personas normales por igual dejándose llevar por su locura homicida. Adam McClinton era un hombre que se dedicaba a ser el payaso principal en el mall de Willamette siendo muy querido por todos y en especial por los niños. De cualquier manera todo esto cambió cuando la infección zombie empezó y cuando Adam presenció de forma directa la muerte de su audiencia y que muchos de los zombies los devoraron. Adam vio de cerca como los zombies mataron a los niños y se los comieron. Esto lo perturbó de tal manera que no enloqueció por completo por eso él puso unos muñecos o unos maniquís encima de la montaña rusa del mall los cuales estaban manchados de sangre y en la tarde noche él activaba esta atracción a máxima velocidad porque sabía que alejaba a los zombies. De cualquier manera Adam secuestraba a personas que lo intentaban detener y las llegaba a matar y asesinar brutalmente con dos motosierras que él traía equipadas y con las que hacía malabares ya que él no podía dejar que nadie desactivara la montaña rusa porque si eso pasaba atraería a los zombies. Adam usa como sus principales armas las motosierras y diferentes explosivos y globos que aturden y lastiman a Frank. Cuando es derrotado él cae en sus motosierras y muere riéndose de una forma maniática y muy brutal y mórbida. Steven Chapman era el gerente de la tienda de abarrotes del mall y él enloqueció al presenciar la infestación zombie principalmente porque él vio como los zombies devoraban a sus empleados por eso como un mecanismo de defensa Steven se quedó trabajando hasta el cansancio dentro de la tienda de abarrotes acomodando toda la comida en este lugar. Es así que él atacaba brutalmente a cualquiera que entrara en su tienda y que buscara al llevarse comida es por eso que él modificó un carrito de supermercado con el cual atacaba y asesinaba a cualquiera que él viera como un posible ladrón o como una amenaza. Cliff Hudson era un veterano de la guerra de Vietnam el cual había ido con su nieta de paseo al gigantesco mall de Willamette cuando se desató la infección zombie y cuando esos monstruos empezaron a atacar y a devorarlos a todos lamentablemente Cliff no pudo salvar a su nieta y la niña fue devorada por los zombies esto le provocó a Cliff un episodio de estrés postraumático que lo llevó mentalmente de regreso a la guerra de Vietnam donde él sirvió en el pasado distante y presenció muchos horrores ahí es por eso que él empezó a matar brutalmente a los zombies que se encontraba y los colgaba de cabeza dentro de una tienda grande de herramientas y cosas para el hogar también él empezó a secuestrar a personas y a diferentes supervivientes que él pensaba que eran miembros del Viet Cong y que él pensaba eran esfías por eso los capturaba y los mantenía como prisioneros de guerra es importante notar que aunque Cliff tenía casi 60 años él era muy alto, grande y musculoso además de muy rápido y atlético por eso sí presentaba ser una amenaza completa para cualquiera que lo enfrentara además de que portaba un machete como su arma principal y tenía vastos conocimientos militares una vez que es derrotado Cliff regresa en sus cinco sentidos y se disculpa con Frank West diciéndole que él enloqueció cuando escuchó los gritos de dolor de su nieta y cuando la vio morir por los zombies él le da una foto de su familia a Frank y luego muere frente al reportero mientras que Frank le cierra los ojos al hombre mostrándole cierta compasión Jo Slate es una oficial de policía sádica y corrupta que le gustaba atrapar a chicas jóvenes y las torturaba bastante porque ellas eran muy bonitas y delgadas a diferencia de Jo quien estaba muy gorda se implica que Jo golpeaba a las mujeres y abusaba verbalmente de ellas inclusive por lo que vemos en el juego se nos revela que la oficial de policía asesinó a sangre fría después de torturarlas por lo menos a dos mujeres hasta que Frank llegó y salvó a las otras que quedaban ahí la familia Hall son otros de los psicópatas que podemos ver en el juego ellos son Roger Hall y sus dos hijos Jackie Thomas los cuales aprovecharon la infestación de los zombies para ir de cacería es así que ellos están armados con diferentes rifles francotiradores y empezaron a eliminar a zombies y a humanos normales por igual según Roger ellos deben de hacer esto por su propia supervivencia ya que los zombies son una amenaza pero los otros humanos desconocidos también lo pueden ser aunque sus hijos no están convencidos del todo de hacer esto Roger los forza a dispararles y asesinar a otras personas que solo buscan ayuda o que están buscando suministros en la plaza de entrada del mall de Willamette Paul Carson era un piromaniaco que empezó a aterrorizar a dos chicas al amenazarlas con cocteles Molotov y él ataca a la gente ya que dice que esas chicas se burlaron de él y que todos siempre se han reído de Paul y de su situación específica que a él le gusta mucho el fuego cuando Frank llega y tumba un bote de gasolina frente a Paul esto lo hace enfurecer y Paul ataca a Frank con sus explosivos improvisados al ser derrotado uno de sus cocteles Molotov se le cae encima y lo prende en fuego si Frank usa el extintor de incendios y apaga el fuego Paul le agradece y se disculpa por todo lo malo que hizo previamente y por haber amenazado a las chicas él dice que enloqueció debido a los zombies y que se dejó llevar por esos traumas de su pasado lo que lo pusieron muy paranoico luego es así que Paul se convierte en un aliado de Frank y de toda la gente en el cuarto de seguridad el culto del ojo de la verdad o el culto de los impermeables son otros de los psicópatas más macabros que podemos encontrarnos en el primer juego este culto es liderado por el fanático religioso conocido como Sean Keenan quien creó este culto después de que toda la infestación de zombies y de que se desatara todo ese caos y muerte en Willemate se implica que él era un hombre muy carismático y un líder nato es por eso que con relativa facilidad logró manipular a mucha gente para que siguieran todo lo que él decía de forma ciega el culto del ojo de la verdad tenía como propósito principal el asesinar a cualquiera que no siguiera sus creencias o que se opusiera de forma directa a su líder sacrificando a la gente que supuestamente no tenía fe para que así con el derramamiento de su sangre manchada esto acabara de forma mística con la infección de los zombies y para que todo así volviera a la normalidad los miembros del culto usan todos un tipo de túnica especial amarilla que se ve como un impermeable muy grande el cual cubre completamente todos sus cuerpos y usan una máscara especial de color verde que se ve como una máscara antigas este grupo se reúne constantemente en el cine presente en el mall y hacen sus sacrificios por lo general en la sala 4 del cine donde hay una especie de altar especial aunque hay veces que preparan su sacrificio afuera de este lugar y luego ya lo meten Sean Keenan el líder del culto hizo una imagen de lo que se implica es la deidad que sigue o la manifestación de sus creencias que es un maniquí femenino sin su cabeza con muchos clavos a lo largo de su cuerpo y con un ojo muy grande dibujado de color rojo en el pecho lo que si nos demuestra lo loco que está el líder del culto y este maniquí curiosamente tiene una espada muy grande en el pecho la cual apuñala a Sean en la cabeza cuando este es derrotado aunque si parece que el culto del ojo de la verdad creen genuinamente que hacen lo correcto al sacrificar a la gente en realidad son unos desquiciados bárbaros que asesinan a cualquiera que se encuentren y que ellos vean como un hereje o como el responsable indirecto de lo que está pasando Larry Chiang es un carnicero muy alto, gordo y algo fornido él era originalmente un carnicero normal que trabajaba en la zona procesadora de carne que se encontraba en la parte subterránea y del estacionamiento del mall de Willamette con todo el caos y la muerte que se desató Larry se volvió completamente loco al igual que muchos de los otros psicópatas y él empezó a enfocarse en su trabajo como un mecanismo de defensa sin embargo como los zombies se comieron todo su suministro de carne y como los zombies según Larry son carne podrida él empezó a cazar a personas o a humanos normales no infectados que él veía que los podía usar para crear carne fresca Larry Chiang o el carnicero psicópata llevaba a la gente a la zona procesadora de carne y aquí la asesinaba y la cortaba en diferentes filetes o la hacía carne molida convirtiéndola así en carne fresca él funciona como uno de los psicópatas más importantes y poderosos ya que él es quien atrapa a Carlito Kiss y básicamente lo asesina ya que por poco lo convierte en carne fresca para su negocio y curiosamente se lo quería dar a Frank West como alimento cuando Frank llega a este lugar investigando las cámaras de seguridad y es Larry quien piensa que Frank es un nuevo cliente Carlito Kiss es el villano principal de la historia del primer juego y es el psicópata más brutal de todos él es el responsable de crear toda la infección de los zombies en Willimette Colorado y él es básicamente responsable directo de la muerte de por lo menos 50.000 personas al liberar al parásito o a las avispas conocidas como Ampulex con presa gigantus en este lugar así ejecutando su plan de venganza por lo que el gobierno estadounidense llevó a cabo en su pueblo centroamericano llamado Santa Cabeza donde el gobierno estadounidense y el doctor Russell Barnaby estaban investigando una forma de poder aumentar la carne que producía el ganado para los Estados Unidos el doctor Barnaby y su equipo descubrieron en la zona de Santa Cabeza a una especie de avispas especiales conocidas como las Ampulex con presa gigantus y querían usar las feromonas de las reinas que modificaron genéticamente para así estimular el apetito del ganado lo que haría que comieran mucho más y así producirían más carne a la larga esto lamentablemente salió muy mal cuando se dieron cuenta de que las reinas que modificaron genéticamente podían infectar a los seres vivos que picaran con un parásito que convertía al huésped en un tipo de zombie y en una máquina insaciable de comer cuando algunas de las reinas modificadas de las Ampulex con presa gigantus se escaparon de los laboratorios del doctor Barnaby estas infectaron rápidamente a mucha de la gente de Santa Cabeza a los que convirtieron en zombies lo que básicamente acabó con todo el pueblo con Carlito y su hermana Isabela Kiss que fueron los únicos supervivientes además de esto el gobierno estadounidense mandó al mayor Brock Mason para que los ayudara a encubrir toda esta operación matando a todos los testigos y acabando con todos los zombies es por eso que la misión de Carlito Kiss era al exponer los crímenes que los Estados Unidos llevaron a cabo en Santa Cabeza a todo el mundo al provocar una infección zombie a gran escala en una ciudad de los Estados Unidos y al llamar la atención de los medios para que propagaran toda esta información aún así Carlito es un individuo muy brutal y pragmático que está dispuesto a asesinar a miles de inocentes solo para exponer su caso y para según él conseguir su venganza Carlito lamentablemente muere a manos de Larry Shang ya que sí lo dejó muy malherido es muy importante notar que Carlito Kiss sí es un rival muy habilidoso ya que sabe usar todo tipo de armas de fuego sin embargo él no anticipó la presencia del carnicero psicópata y es por eso que fue derrotado Isabela Kiss podemos categorizarla como una psicópata también ya que ella ayudó a su hermano Carlito a propagar la infección en Willamette y ella ataca y pelea contra Frank West cuando ella está sobre una motocicleta y no es hasta que Frank la derrota y le dice que él la puede ayudar a exponer toda la verdad de su caso que Isabela se convierte en una aliada de Frank West y de los otros supervivientes tomando más un papel antiheroico ya que busca al detener la locura que desató su hermano por último uno de los psicópatas más brutales que vemos en el juego es el mayor Brock Mason él es el líder de las fuerzas especiales de HS y es quien lideró la operación de limpieza y encubrimiento en Santa Cabeza en Centroamérica aunque podríamos considerarlo solamente como un militar devoto y muy eficiente en realidad él es una persona que no parece que siente emociones y no demuestra ningún tipo de culpa o empatía por la muerte de sus soldados por la masacre que se desató en Willamette o por la destrucción de Santa Cabeza básicamente demostrando que él no tiene ninguna consideración por la vida humana él ve la limpieza y el encubrimiento de lo que pasó en Willamette como una misión primordial que debe de ser cumplida sin importar el costo Brock Mason y su equipo llegan a Willamette cuando están por cumplirse las 72 horas y empiezan a matar a todos los zombies y civiles no infectados que se encuentran cuando Isabella y Frank están a punto de escapar del mall por una zona de construcción especial ellos se topan con el líder militar lo que desencadena una pelea final muy brutal y épica donde el mayor Brock le admite a Frank que fue por no haber terminado el trabajo en Santa Cabeza que todo esto pasó en los Estados Unidos y él le comenta que odia a las personas y a la humanidad como tal con Frank que lo derrota y lo tumba del tanque donde están parados y con la horda de zombies que lo devoran lo que mata al mayor Brock Mason aunque este curiosamente le da una sonrisa a Frank antes de morir como diciéndole que hizo un buen trabajo y bueno estos son todos los psicópatas que vemos en el primer juego de Death Rising y en su reciente remasterización sinceramente este tema de los psicópatas creo que es uno de los más fascinantes y bastante aterradores y brutales que vemos en esta serie de videojuegos porque muchos de estos villanos tienen un trasfondo trágico que es bastante oscuro y por lo menos a algunos de estos personajes les da un poco más de complejidad mis psicópatas favoritos son Carlito por toda la historia de Santa Cabeza y por cómo se creó ese parásito de infección zombie en este lugar también Adam el payaso y Cliff el veterano de guerra son de mis favoritos Cliff por la eficiencia con la que lleva a cabo sus misiones y por lo rápido y fuerte que es y el final de Adam es uno de los más siniestros y grotescos que hemos visto en los videojuegos la verdad es que me gustaría mucho que esta saga de videojuegos continuara no solo con estas remasterizaciones sino que a mi me encantaría ver un Dead Rising 5 porque creo que todo el concepto de los zombies el parásito de las avispas Ampulex con presa gigantus y los diferentes psicópatas así como el divertido y genial gameplay todavía tienen mucho que dar ya que no solo su historia como tal es muy buena sino que su jugabilidad es una de las más divertidas y entretenidas pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo ya conocías que eran los psicópatas de los juegos de Dead Rising conocías a todos los psicópatas del primer juego así como sus historias y por último ¿cuáles son tus psicópatas favoritos del primer juego de Dead Rising y por qué? comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los psicópatas más aterradores y brutales del primer y épico juego de Dead Rising y de su reciente remasterización como siempre muchas gracias por ver este video en verdad lo aprecio si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos hasta el próximo video este Luis de Wit me despido ¡Suscríbete al canal!